Somos profes de educación física, que bueno, la idea es poder reunir a los quintos del distrito de Punta Alta para poder compartir una jornada de mini atletismo. Nos pusimos de acuerdo, algunos profes, pero participan todos los profes de las escuelas que quieran unirse a esta propuesta. Bueno, contanos un poquito qué van a desarrollar o qué ya empezaron a desarrollar los alumnos. Bueno, hay de todo, hay pruebas de velocidad, de lanzamiento, lanzamiento de pelota, de softball, martillo, jabalina, relevo de posta. Bueno, ellos van vivenciando un poquito todo lo que se hace en atletismo, tanto en el campo como en la pista de atletismo. Bueno, ¿cómo van desarrollando? ¿Hay espíritu deportivo acá? Sí, espíritu deportivo, más que nada es un encuentro para que ellos vivencien, compartan y se encuentren con otros chicos de la misma edad, de otras escuelas, para que puedan compartir una linda mañana. Bueno, hay acompañamiento de, también vemos docentes, algunos papás. Sí, vienen acompañando de cada escuela un docente y un profesor y muchos padres. Sí, vi que hay bastantes padres. Bueno, la jornada se presta aparte. La verdad que sí, un día hermoso. Bueno, comentanos un poquito, ¿cómo nace la iniciativa y si tienen pensado hacerlo en otra oportunidad también? Sí, hace años que venimos haciéndolo y esperemos que siga, ¿no? Está muy bueno compartir esto con todas las escuelas. Lo importante es cuando hay acompañamiento de los establecimientos. Sí, eso, lo principal. Las escuelas, las directoras que se pongan las pilas, nos acompañen siempre. Bueno, chicas, ¿esto se va a repetir en el horario de la tarde o directamente vinieron ya los dos turnos? No, no, a la tarde vienen las escuelas los turnos tarde y a la mañana, las del turno mañana, cada uno respetando su turno. Están invitadas aquí, fueron todos los establecimientos educativos primarios. Sí, en esta ocasión, el último que tenemos de primaria, se fueron haciendo otros de mini-humble, mini-volley, hoy es mini-atletismo. Ayer, mini-juegos que fue para tercero. Entonces, como que vamos tratando de acaparar a todos los deportes, porque esto es una iniciación para lo que les espera cuando ellos pasen a secundaria, que se vuelven a repetir para el nivel secundario. Entonces, es una manera de que ellos empiecen a socializar, conocer, iniciarse en el deporte, para cuando lleguen a la secundaria lo puedan volver a vivenciar con sus otras escuelas. ¿Qué es lo que viene para lo que queda de año? No, no, con esto cerramos, esto ya es el cierre. Después nos queda para secundaria, que el último deporte que nos queda es handball en secundaria. Bueno, chicas, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.